¡Ay! Esta canica está increíble. Te la regalo si quieres. ¿En serio? Cadetes, sean bienvenidos al nuevo ciclo escolar. Como bien saben, estamos celebrando la victoria en el Cerro de la Angostura, lo cual definitivamente pone fin a las infames pretensiones de los vecinos del norte. Quiero decirles que si de verdad ustedes son el último bastión, yo sí le juyo antes de que lleguen los invasores, ¿eh? Sí, el último bastión. Pero si apenas son unos niños. Somos más bien unos soldados en formación. Si el animo ya viene para acá. Nadie nos quiere decir nada, los mensajes no nos llegan. Y hay rumores de que todavía vienen invasores por ver acá. Y las órdenes suelen evacuar inmediatamente a todos los cadetes de la Escuela Militaria. Solicitamos permiso para quedarnos a defender Chapultepec. General, considere que son cadetes valientes, pero inexpertos y con miedo. El enemigo dispone de 7.000 hombres. Mientras que mis tropas es apenas de 800 hombres. Cuenta con mis oficiales, Nicolás. ¡No nos vamos a dejar pasar! Si ya no se escuchan cañonazos, eso significa que... Ya están aquí. Esto es un sitio de veraneo para viernes. Tenemos acceso por todos los frentes, sería una locura. I know some of you are hiking in here. Now this is your last chance. Ellos quieren acabar con todos, ¡con todos! Dejes de un estar batalla. Nunca dejar nada para mañana. Porque no, nunca sabía. ¿Qué cosa? Si tendrás otra oportunidad. Cadetes, mi nombre es Udiskutia. Justamente esta bandera simboliza todo. ¡Esa es la razón por la que estamos aquí! ¡Esos somos nosotros y esos son nuestros hermanos! Cadetes, vamos a hacer que esta noche sea recordada para siempre. Let's put an end to your sad little story, shall we? ¡Viva México! Vamos a acabar con esos malditos.